Delegados de la Esfera de Educación, Salud, Deporte y las Ciencias visitaron la Universidad de las Tunas, el Policlínico Gustavo Aldereguía, el Centro Provincial de Higiene y Epidemiología, el Reparto del México y la Escuela Especial Arcos Luque. La Esfera está representada por 41 militantes del partido, entre ellos delegados e invitados de los diferentes sectores de la educación, la salud, el deporte y las ciencias. Nos encontramos haciendo un recorrido por las instituciones de la Esfera. Vamos a seguir fortaleciendo el trabajo político ideológico en todos los sectores, el intercambio con los jóvenes, militantes y no militantes, y el vínculo con la comunidad permanente. También para los delegados, conocer del trabajo que realizan en el Policlínico Doctor Gustavo Aldereguía Lima y en el Centro Provincial de Higiene en Tiempos de COVID le dará un mayor conocimiento para el debate el 8 de enero. Este recorrido que hemos realizado nos ha servido de base para darnos cuenta de la importancia que tiene cada revolucionario en cada lugar, de lo valeroso que las conquistas de la revolución todavía, o sea, tenemos que defender las conquistas de la revolución, sobre todo en este periodo de pandemia que ha sido complejo, difícil. Otra de las grandes conquistas de la revolución cubana es el sector educacional. Por eso este grupo de hombres y mujeres intercambiaron en la universidad con directivos que le expusieron sobre las investigaciones que realizan en comunidades vulnerables. Además dialogaron en la escuela Arcos Luque sobre las acciones que aquí se realizan con los niños que presentan necesidades educativas especiales. Se van a discutir temas medulares en esta asamblea desde el funcionamiento de las organizaciones de base del partido y su influencia para el buen desarrollo de cada uno de los frentes de esta provincia. Nosotros esperamos de esta asamblea que se discutan y además se tomen un grupo de medidas que nos permitan perfeccionar cada uno de los procesos y obtener mejores resultados que contribuyan a seguir afianzando los logros de la revolución aquí en nuestro municipio. Con la idea de ampliar los conocimientos de los delegados a la Asamblea Municipal del Partido en Las Tunas, comenzó el recorrido por las diferentes esferas que continuarán hasta este jueves para un mejor intercambio y debate el día 8 de enero. Orlando Cruz, LTV Noticias.